Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo voté para volar Llenara mi vida de luz Y a mí me iba a pensar que eras tú Te amo un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver mirarla será un gran motivo Te amo un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Para ti cariño, la historia de la cumbia Te amo un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Poder mirarla será un gran motivo Poder mirarla será un gran motivo Te amo un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me sabrán diferente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Poder mirarla será un gran motivo La historia de la cumbia No puedo a la noche